bienvenidos amigos en esta ocasión además de mostrarles cómo hago el falso esmerilado en frascos de vidrio y de plástico también te voy a mostrar cómo decorarlos de una manera tan bonita para poder regalarlos en fiestas de cumpleaños de bautizos de primera comunión etcétera esperando te guste y sea de utilidad empezamos podemos utilizar frascos de todo tipo y tamaño forma etcétera aquí lo único que vamos a procurar es que estén bastante limpios libres de polvo y libres de grasa sobre todo por el exterior para que no nos vaya a arruinar el falso esmerilado ahora bien vamos a preparar esta masita para hacer el esmerilado poniendo en un recipiente una cucharadita es una cuchara cafetera este es maicena maicena neutra vamos a agregar también tres cucharitas de alcohol es una 2 tres aquí se me vertió un poquito más pero no importa agregamos también dos cucharaditas de pegamento o cola blanca común puede ser cola de carpintero revolvemos bien que no quede ningún grumo de la maicena ahora con esta mezcla ya podemos trabajar nos va a dar un efecto de esmerilado en color blanco con una esponjita vamos a aplicar dando pequeños golpecitos ahora para obtener un esmerilado con color basta agregarle una pequeña cantidad si queremos colores claros suaves colores pastel de pintura acrílica entre mayor cantidad de pintura pues más intenso va a ser el color pues vamos a probar con este amarillo fue menos de media cucharita a la que le agregué ahora si deseamos un color más tenue vamos a ir agregando a nuestra mezcla un poco más de alcohol vamos a ir graduando hasta encontrar el tono deseado y bueno amiga les comento que también podemos utilizar frasquitos o botecitos de plástico desechable como éste estos son donde viene la mantequilla aquí en méxico vean qué bonitos están con la misma técnica también los podemos decorar vean qué bonito color toma por supuesto algo diferente a lo que es el vidrio es el plástico pero también los podemos utilizar para estos bonitos proyectos para la tapa de los frascos podemos mezclar un poco de pintura acrílica en color blanco con unas gotitas de pintura acrílica en color amarillo bien podemos primero pintar una capa en color blanco estas tapas tan oscuras dejamos secar y luego aplicar el color amarillo o como en mi caso que estoy dando una capa de color amarillo directamente es un amarillo bastante suave muy bajito dejo secar y luego continuó con una segunda capa para cubrir bien y bueno amigas este es el resultado del falso esmerilado en vidrio vean ustedes como este amarillo donde le agregué un poco más de alcohol quedó más transparente que el primero que pinté este rosa tan bonito lo conseguí agregando unas gotitas de pintura acrílica en color magenta o puede ser también directamente agregarle un poquito en color rosa rosa pastel así queda el esmerilado en el plástico como ven el plástico pues es opaco y pues por lo tanto también nos va a quedar opaco pero de cualquier manera es mucho más económico pintar nuestros frascos de de plástico con esta mezcla las figuras las vamos a formar con papel puede ser cualquier papel que tengan ustedes a mano de diarios de revistas folletos publicidad cuadernos o como estas son hojas de oficina recicladas vamos a cortar en cuatro partes en hojas de oficina quedan tiras de aproximadamente cinco y medio centímetros de ancho de igual manera pueden ser seis o siete centímetros vamos a poner pegamento o cola blanca por toda una orilla luego vamos a enrollar con un palillo delgadito lo más delgadito posible acomodamos en una esquina vamos a doblar está un poquito inclinado mi palillo vamos a ir presionando con firmeza con nuestras dos manos favor de no retirar nuestras manos mientras estamos enrollando retiramos el palillo y así es como quedan estas varillitas ahora vamos a suavizar estas varillas pasando un lápiz o un bolígrafo de manera bastante firme que se suavicen bastante para poder darles vuelta a enrollarlos sin que quede anguloso ponemos pegamento a lo largo de esta primer varilla de papel y empezamos a enrollar va a ser de manera bastante firme apretado este enrolladito vamos a agregar una varilla más de la misma manera enrollando alrededor de este primero que hicimos muy bien amigas este primer enrollado con dos varillas o tubitos de papel va a formar lo que es la cabeza del osito vamos a hacer otro igual otro enrolladito de igual manera pero en esta ocasión vamos a poner tres varillas de papel esto es porque deseamos más grande ahora esto también el tamaño de estos enrolladitos el tamaño de los ositos pues depende también del tamaño de su de su frasco si es un frasco mucho más grande pues vamos a poner más enrollados que sean más grandes antes de agregar las otras dos varillas alrededor vamos a darle una forma un tanto ovaladita con esto vamos a formar el cuerpo del oso ya tenemos la cabeza y el cuerpo a continuación vamos a hacer las orejitas para esto vamos a doblar a la mitad una de estas varillas de papel cortamos y enrollamos aquí también va a ser un tanto ovalada esta pieza vamos a entrar hacemos dos y hacemos tres piecitas más dos para los las piernitas una más redondeadita y la otra más para lo que es el hocico y dos últimas que serán los brazos esta piecita es el brazo esto lo vamos a hacer de igual manera haciendo un enrollado pero más largo aproximadamente vamos a dejar un centímetro oa doblar un centímetro hacia adentro ahí empezamos a enrollar hacia la mitad vamos a presionar un poquito que quede algo curvo esté enrollado de esta manera ya tenemos todas las piezas para el osito opcionalmente podemos pintar los ositos en colores colores a nuestro gusto antes de pegarlos al frasco en este caso yo voy a pegar mis a pintar perdón mis osos en color blanco van a ver qué bonitos van a resultar estoy utilizando pintura acrílica pero de igual manera podemos utilizar la pintura vinílica que es la que regularmente utilizamos para pintar paredes en nuestra casa toca el turno de pegar nuestras piezas vamos a hacerlo con silicón caliente de igual manera podemos utilizar silicón frío o algún pegamento de alta adhesión que tengan vamos a pegar los ojitos podemos utilizar estos ojitos movibles o también los podemos hacer con un poquito de goma eva o foamy y aquí ya solamente nos falta la decoración en el caso de que utilicemos estos frasquitos rellenos con algunos dulces o golosinas chocolates etcétera incluso hay gente que regala frasquitos con agua bendita adentro le podemos poner la tapa bien decoradita podemos decorarla ya bien sea con cordoncitos con listones con encajes con lo que tengamos a mano o nos guste en caso de utilizar por ejemplo como centro de mesa que se mira también muy bonitos el frasco pues un frasco más grandecito relleno con flores podemos decorar esta parte superior del frasco aquí le voy a poner este lindo lazo y complemento pegando del mismo lazo alrededor del frasco los ojitos también los podemos hacer utilizando algunas cuentitas negras de algún collar que ya no utilices amigos esperando les haya gustado les agradezco mucho me apoyen me dejen su comentario me regalen su like y compartan mi trabajo en sus redes sociales muchas gracias y hasta la próxima